Mi relación con Fistón tuvo un principio muy, muy, muy difícil. Sí, cuando nos conocimos, me dio una impresión muy negativa. Lo que necesito ahora es mover mi música, hacer nuevos temas, mucha publicidad, porque estar en AUCA y ser artista me resulta difícil. La música, yo no creo que sea un hobby. Me gustaría llegar a ser muy, muy, muy grande por la música, pero ya sabes cómo es la sociedad en la que vivimos y tenemos que centrarnos más en lo que se dice que es más importante, que es estudiar. Y a través del tiempo yo he ido aprendiendo que con la música incluso puede sonar exagerado, pero con la música incluso se puede cambiar el mundo. Yo creo que es difícil, con mis propias palabras me resulta difícil, porque la música es algo que te crea una sensación inexplicable. Puede parecer algo exagerado cuando lo digo así, pero yo me siento bien cuando canto y canto casi siempre en todas partes. ¿Qué es lo que papis? ¿Cómo estáis? Yo, bien, perfectamente bien. Sean bienvenidos al tercer capítulo de Talent Tech, ¿ok? Y para los que no saben qué es Talent Tech, en Talent Tech hacemos entrevistas a jóvenes con un talento en particular, que puede ser el baile, la música, el dibujo, el freestyle, etcétera, etcétera. Pues aquí nos encontramos en el campus de la Universidad Afroamericana de África Central, donde tenemos a nuestra tercera invitada, ¿ok? Que es nada más y nada menos que Carola Anzán, ¿ok? Vale, ¿qué tal, Carola? Estoy bien, ¿y tú? Yo también estoy bien. Aquí, aguantando, soportando y tal. Carola, para la gente que no te conozca, estaría bien que te presentes y que nos digas quién es Carola Anzán. Vale. Mi nombre es Carola Carmen Zang El Obile. Soy artista reciente. Tengo 22 años y estoy en mi segundo año de carrera. Estudio Administración y Dirección de Empresas aquí en Aucá. Vale. Después de presentarte, nos gustaría que nos digas, y que le digas al público, claro, que no sabes más o menos de los inicios en la música, o sea, cómo iniciaste en la música, cómo te metiste en ese mundillo y cómo supiste que vale. Me voy a dedicar a la música porque es lo que me gusta. Ah, pues yo al principio solo cantaba para mis amigos. Mi intención no era llegar hasta la tele o algún otro medio. Yo cantaba para mí, mis compañeros, mis amigos. Y, bueno, la gente que me escuchaba trataba de convencerme que yo haga algo más, que yo haga algo para que se me pueda conocer, que me decían que canto muy bien y que esto no puede quedarse así. O sea, tus amigos son los que te impulsaron a seguir. Sí, aparte de mis amigos, algunos familiares. Y Tony Mari me descubrió a través de mi tía. Mi tía era su compañera en la ONG y puso un vídeo mío en su estado. ¿Toni Mari? No, mi tía. Ah, tu tía puso... Sí, lo vio a Tony y le gustó cómo cantaba. Así que él se ofreció, habló con mi tía y se ofreció a ayudarme, a lanzarme de lleno en el mundo de la música, a integrarme también. Y él produjo mis primeras canciones, o sea, pagó mis primeras canciones. O sea, Tony fue quien te descubrió y te metió en el mundo de la música profesionalmente. Sí. ¿Eso quiere decir que es tu manager o algo así? No, no es mi manager. Oye, él vio, según él, vio a una chica con talento y quiso ayudar. Ah, eso es lo que hizo. Ah, perfectamente. Ok, entendemos. Y cómo definirías la música con tus propias palabras, sí. O sea, no el significado típico del diccionario, en plan tal. O sea, ¿qué es la música para ti? Yo creo que es difícil. Con mis propias palabras me resulta difícil. Porque la música es algo que te crea una sensación inexplicable. Puede parecer algo exagerado, como lo digo así, pero... Sí. Yo me siento bien cuando canto y canto casi siempre, en todas partes, hasta comiendo canto. La música es mi pasión, es mi forma de expresarme. Si me dices que definan la música con mis palabras, me resulta difícil, en serio. Pero no es imposible definirlo, ¿no? Alguna definición podrías dar de la música. O sea, todo aquel que se dedica a, digamos, a algo, obviamente tendrá que tener su propia definición sobre ello. O sea, si es que te gusta el dibujo, vas a explicar por qué te gusta el dibujo y todo esto. A menos. Puedo explicar por qué me gusta, pero hasta ahora no he encontrado una definición personal de lo que es música. Ah, vale. ¿Y qué podrías explicar acerca de la música según tu punto de vista? ¿Qué te ofrece? ¿Qué sensaciones te ofrece la música? Bueno, desde pequeña, cuando cantaba, aún no había descubierto que realmente me gustaba. Solo cantaba porque sí. Tenía creo que nueve años cuando empecé a cantar. Y no era ni en la iglesia ni en ninguna parte. Cantaba sola. Tampoco había ningún grupo. Pero a medida que iba creciendo me daba cuenta que con la música podía componer lo que yo sentía. Podía componer lo que sentía otra persona. Podía inventar una historia. Y a través del tiempo he ido aprendiendo que con la música incluso, puede sonar exagerado, pero con la música incluso se puede cambiar el mundo cuando impactas a la gente a través de tus palabras y sobre todo de tu voz. Interesante, muy interesante. Si tenéis alguna pregunta, algo que decir, tenéis la cajita de los comentarios para dejar cualquier cosita ahí y yo voy a responder. Y, vale, prosiguiendo con la entrevista, nos gustaría que nos digas si aparte de la música hay otros hobbies a los que te dedicas. O sea, si hay otra cosa ya que hace esa parte de la música y tal. La música yo no creo que sea un hobby. Me gustaría llegar a ser muy, muy, muy grande por la música, pero ya sabes cómo es la sociedad en la que vivimos y tenemos que centrarnos más en lo que se dice que es más importante, que es estudiar. Hobbies, hobbies, hobbies. Seguir pelis. Yo creo que lo puedes notar porque en la residencia no se me ve mucho fuera. Me pasa la vida adentro, siguiendo películas y más películas. Ese es mi homing. Aparte de la música, tu otro hobby es, bueno, ha dicho que la música no es un hobby para ti. O sea, uno de tus hobbies es ver películas, básicamente. Wow, interesante. Interesante. Mi hobby, aparte de dedicarme a YouTube y tal, tengo muchos otros hobbies como, no sé, también tengo el hobby de ver películas, bailar, dibujar, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, vale. Siguiendo con la entrevista, ok. Me gustaría que nos digas quiénes son tus referentes en el mundo de la música, a nivel nacional e internacional. A nivel internacional está Beyoncé, está Tiwa Savage, sí, me gusta mucho, es mi favorito de todas las actividades africanas que existen. Sí, Tiwa Savage. Son esas, esas dos. Y a nivel nacional no te gusta, alguien que, bueno, alguien que te gusta, cómo lo hace. Sí, me gusta, me gusta Nena Dream, me gusta cómo canta Nena Dream, me gusta cómo canta Katrina. ¿A qué? Sí, también me gusta Princesa Demetria, me gusta mucho su música. Y todas son mujeres. No hay, no, no. No tienes algún referente masculino a nivel nacional o internacional por ahí. No sé por qué, pero los tíos no me impactan tanto. Pero me gusta, me gusta la música de los chicos también, de raperos sobre todo, como mixta o tal, me gusta la música de Didi, 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 sí, 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 interesante. Pero me impactan más las chicas. Sí, tiene sentido. Vale, ahora la pregunta que básicamente todos quisieran saber, todos los jóvenes. Bueno, no es que sea tan impactante ni nada, simplemente queremos saber cómo compagina más lo del estudio con la música, como lo compagina. Si tengo que trabajar en algún tema, lo hago en las vacaciones. Si tengo que grabar un video o grabar una canción, lo hago en las vacaciones. Pero suele haber excepciones cuando, por ejemplo, un compañero de aquí me pide que quiere que cantemos juntos. A veces lo hacemos aquí en la residencia. Sí, sí, sí. Creo que ya escuchamos un tema que hiciste en conjunto con unos compañeros aquí, ¿no? Sí, de Aucas, sí. Sí, creo que lo escuchamos ahí. Ah, pues sí. Contestaba. Bueno, nos estabas explicando básicamente cómo compaginas los estudios con la música. En plan, estabas diciendo que... Hay momentos en los que no puedo ni grabar, ni componer, ni nada, porque tengo que centrarme en mis clases. Pero cuando estamos de vacaciones aprovecho todo lo que puedo para grabar los temas, rodar los videos, buscar formas de contactar con otros artistas para hacer colaboraciones. Sí, las colaboraciones. Hablando de las colaboraciones, ¿crees que gracias a una colaboración un artista puede impulsarse más? Sí, las colaboraciones son muy importantes. Aparte de brillar con la ayuda de otro, uno mismo tiene que ser su propio grío. Tienes que tener ese talento, tienes que saber impactar tú solito, sin que nadie venga a acompañarte en alguna estrofa. Y también es importante colaborar porque hay artistas que ya son muy reconocidos y si colaboras con ellos eso va a llamar mucho la atención y te va a hacer crecer más como artista. Por eso es importante colaborar. Bueno, si yo fuese cantante, yo entendería más o menos lo que estás diciendo, pero lo de colaboración es ahora mismo, bueno, no soy cantante, como te he dicho. O sea, me dedico básicamente a hacer mis cosas en equipo o en solitario, básicamente. Pero vamos a seguir con la entrevista, ¿vale? Sí, a ver, creo que ha sido invitada a uno que otro concierto por ahí, tanto en la ciudad como, tanto en Bata como en Malabo, creo, si no me equivoco. Sí, el único concierto en el que me han invitado hasta ahora ha sido el que tuvimos en eso, en el Gran Hotel. Ah, en el Gran Hotel. Sí, solo ese. Pero hasta ahora yo misma no he organizado ningún concierto. Bueno, nos referimos básicamente a si has sido invitada, que, bueno, invitan a Carola Lanzán a participar en tal evento. Sí, en el Gran Hotel me invitaron. Ah, vale. Pero básicamente tienes alguna idea de los conciertos del país, ¿no? Básicamente, en plan, ¿cómo son los conciertos del país? Si has estado en alguno. He observado muchos, he observado cómo lo hacen algunos artistas, y miraron cómo actúan, cómo se comportan. Pero hablando de conciertos, yo creo que aún soy nueva. Lo que necesito ahora es mover mi música, hacer nuevos temas, mucha publicidad. Porque estar en Auka y ser artista me resulta difícil, me resulta difícil porque tengo que hacer publicidad, tengo que estar en bata a menudo también, porque ahí es donde puedo trabajar con más facilidad. Entonces, el hecho de estudiar aquí creo que resulta un poquito... Es un poco difícil. Y no es la única, porque hay muchísima gente aquí que se siente atrapar, se siente atrapar aquí, en plan, como que no hay una forma de explotar tu talento estando aquí, ¿no? Sí, sí, y he perdido, he perdido oportunidades importantes solo por estar aquí. Y duele. Duele mucho lo que se hace. Vale, Carola, como nos has dicho, que no has sido invitada a varios conciertos como tal, entendemos esta parte, ¿vale? Y vamos a ir directamente a la siguiente pregunta. Nos gustaría que nos hables de tu vida sentimental, ¿vale? Aunque es algo un poco privado, pero... Sabemos que todos los jóvenes lo harían, ¿vale? En plan, Carola, Fiston, ¿cómo se conocieron? Nos gustaría que nos expliques un poco más acerca de tu vida sentimental. Qué ganada tenías, ¿no? Bueno, los que te están viendo, tal vez, tal vez, pues yo simplemente hago contenido. Mi relación con Fiston tuvo un principio muy, muy, muy difícil. Sí, cuando nos conocimos, me dio una impresión muy negativa. Sí, cuando la viven la primera vez, no me gustó nada, absolutamente nada. Sí, no me atrajo ni como persona, ni como artista, ni de ninguna manera. No me gustaba. Wow. Pero cuando nos conocimos, estábamos reunidos con otros artistas. Fue mi primera reunión con artistas. Cuando Tony me descubrió, tuvimos que quedar y planificar lo que vamos a hacer. Y como él y Fiston son muy amigos, son muy amigos, sí le acompañaba todas partes en bata. Así que él tuvo que estar ahí y también estaba Casco Jackson, que es el que produjo mi música. Sí, así que tuvimos que pasarnos los números, porque yo iba a trabajar con Casco y si Fiston estaba ahí tampoco era ningún problema darle el número, porque yo consideraba que no va a pasar nada y que Tony Mari es como un hermano mayor. Sí, al principio me invitaba y yo lo rechazaba. Me invitaba a salir, vamos a estar, yo decía no, no tengo tiempo, aunque tenía, decía que no. Cuando le vi, solo pensaba en rogas, cachondeo, falta de seriedad, en serio. Y se lo dije y me arrepiento de haber pensado tan mal de él, en serio. Lo que pasa es que como me gusta comer, una vez él me dijo que me quiere invitar a comer costillas, esta vez sí que yo me aburría de verdad, porque yo estaba esperando los resultados de la selectividad, en casa ya había hecho todas mis tareas, no había absolutamente nada que hacer y me aburría. Así que le pregunté si podía llevar a una amiga. Él me dijo que sí, podía llevarla. Y cuando nos reunimos ahí, él estuvo con su manager y otra gente, me di cuenta de su humildad. Yo pensaba que iba a ser el típico tío que quiere mostrar a las chicas que tiene dinero y tal. Me di cuenta de su sencillez, de su humildad. Y dije a mi amiga que yo no sabía que puede ser así, aunque también puede ser que está fingiendo. La cosa siguió siendo muy complicada. Yo le decía que solo podemos ser amigos, ¿vale? Entonces, seguíamos quedando. Quedábamos ahí y charlábamos en su coche casi todas las tardes. Eso fue ya llegar como a un mes. Charlábamos y charlábamos. Y lo que más me impresionaba de él era que la charla era productiva. Las cosas que me decía eran importantes. Vale, gente. Básicamente, ya tenéis la información que queríais sobre Carola y Fiston. Así que vamos a ir directamente a la siguiente pregunta. Pero más que pregunta, Carola, quería que nos hagas una pequeña exhibición de algunos de tus temas. Algunos de los temas que has podido lanzar. Vale. Así que yo voy a cantar la que tengo con TMB. Vale, TMB. Y para los que no saben quién es TMB, ya leíste una entrevista. Sí, podéis chequearlo y darle mucho amor. Así que, Carola. Y para los que no sean grabados. Pero no sé muy bien. Baby, si tú quieras, volver. Ya, ya, I don't want to play Lo que quieras solo dime Volvamos otra vez No way, no way, no way Mis respetos para Carola En directo con Carola Básicamente ese es el término feliz de la entrevista Hasta el infinito y más allá Dios mío Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala